... ... creo que por unos pocos no podemos estar pensando tanto tiempo y decazarle tantas horas a lo que pasó después de ese episodio nos recibieron muy bien y lo más importante es que pudimos contestar sin ningún tipo de problema hay que cambiar rápidamente de paz no hay tiempo para el descanso ¿Por qué se prepara para el partido contra la Liga durante la parte física, la recuperación? Bueno, seguir recuperándonos lo más que podamos, descansar físicamente y sobre todo mentalmente y a partir de ahí ya empezar a mentalizar nuevamente en la fase del último partido de Liga. ¿Un jugador es golpeador tal vez? No, no, Mario tiene un golpe fuerte en la rodilla y algunas cosas, pero menores que digamos que rápidamente podemos recuperar. Profesor, bien parado el equipo de Barcelona, inclusive teniendo el control del balón en los dos pies. Sí, sí, esa es la parte táctica, usted sabe que me gusta a mí y que lo doy directamente. ¿Y en lo físico aguantó todo el partido? Sí, sí, ahí se grilla difícil, desgastante, pero bueno, el equipo está respondiendo muy bien. Profesor, ¿cómo trabajan en lo físico cuando solamente tienen tiempo para recuperar? Porque los partidos son casi que cada 72 horas. Bueno, eso es lo que tenemos claro, solamente hay tiempo para recuperar, a partir de trabajos de restauración, mucho trabajo de fisioterapeuta, de rasaje, hielo, rasaje normal, para tratar de aprovechar las horas del máximo y llegar a un montón de la fusión. Profesor, después del partido con Liga hay una para, ¿qué se recomienda en su trabajo para esta semana? Primero descansar y después volver a trabajar para hacer un reacondicionamiento físico, a pesar de que estamos en un periodo competitivo, pero esta seguidilla no solo nos permite llegar bien recuperado al 100% o partido a partido, sino que además desgasta mucho. Entonces lo primero es descansar y después empezar a tratar de nuevamente mejorar físicamente para salir de esta situación. Bienvenido, Ian. Muchas gracias. Gracias. Gracias.